El COVID, el SARS-CoV-2, que es el virus que produce la COVID-19, ha ido desarrollando unas variantes. Entonces, la transmisibilidad ha ido en aumento cuando van sortiendo esas variantes. Hace unos meses teníamos la variante británica, que decíamos que era 1.6 más transmisible que las variantes o cepas que traíamos. Pues resulta que ya aparecen nuevas cepas, como la variante Delta, que es mucho más transmisible. Por ejemplo, al inicio de la pandemia, una persona podía contaminar a dos. Con estas nuevas variantes, una persona puede infectar a 18 personas. Quiere decir que tenemos que seguir utilizando la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento, evitar las aglomeraciones, evitar los espacios cerrados. En lo posible, no salir de casa a menos que sea necesario. Vamos muy bien con el ejercicio de vacunación. Pero esa alta transmisibilidad de estas variantes hacen que mucha más gente se pueda infectar. Y en Caldas tenemos este fenómeno. Ese buen comportamiento de las personas, de ser adheridas a los protocolos de bioseguridad, hace que seamos muchos los susceptibles. Entonces, Caldas es uno de los departamentos, si no el más, que tiene mayor cantidad de susceptibles. Es decir, hay más gente propensa a que sea infectada por el virus. Por eso hay que correr con la vacunación y por eso nos tenemos que cuidar. ¡Gracias!